¡Gracias! ¡No te de miedo! ¡No te cojas! ¡Ada lo suelto! ¡Fuelto! ¡Fuelto! ¡Eso! ¡Ya ya! ¡Fuétale la pierna! ¡Fuétale esta pierna! ¡Y él va a ir allá! ¡Y va a ir ahí! ¡Y sigue! ¡Muestra si quieres ir derecho! ¡Eso! ¿Qué lo sabe hacer? ¡Vamos a mostrarle! Resuelo ¡Fuelto! Operations ¡Fmême! ¡Gracias! Puex